El gordo es un poco gilipollas. Ya sé, pero es buena gente. Saben aquí que tío, que es un tío que le dice a su mejor amigo, me voy a ir de viaje y voy a dejar solos a mi madre y a mi gato, que son las dos cosas que más quiero en este mundo. Me dios un favor de echarles un vistazo y si ocurre alguna incidencia me envías un WhatsApp, un mensaje y así estoy al tanto, ¿vale? Y le dices, vale Tito, no te preocupes. Dos días más tarde recibe, estando de viaje, un mensaje y pone, oye tú, que a tu gato ha salido fuera a la calle y lo han matado, lo ha pillado un coche. Desesperado, llama a su amigo, pero ¿cómo me envías estos mensajes, animal? Me envías primero mensaje que diga, tu gato se subió a un árbol y yo digo, hostia, lo ha pasado tú. Me envías otro mensaje después más tarde que diga, tu gato cayó del árbol a la carretera y yo en mi cabeza me voy haciendo la idea. Y un último mensaje que diga, tu gato, al caer a la carretera, ha sido arrollado por un coche y ha muerto. Y yo poco a poco me hago la idea tú y no me vienen las malas noticias de golpe. Dice, vale, Tito, perdona, pues nada. Dos días más tarde recibo un WhatsApp y dice, tu madre se subió a un árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!